buenos días así como están escuchan perfecto bienvenidos un día más de entrenamiento vamos a trabajar durante 40 minutos vamos a iniciar con una entrada en calor ligera después vamos a ir por siete movimientos vamos a trabajar en circuito si es la primera vez que te integras con nosotros no importa tenemos opciones para ti tanto baja intensidad media o alta tú te conoces y sabes hasta dónde puedes llegar es muy importante que todo el tiempo te sientas cómodo y si te puedes exigir hazlo aprovecha el entrenamiento ok iniciamos entra en calor perfecto suelta brazos vamos arriba adelante muy bien ya estás perfecto eleva tu pecho alarga tu espalda muy muy bien muy bien atención inicia corriendo eleva rodillas mueve brazos eleva el pecho la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca se tiene que elevar igual que la temperatura del cuerpo sigue elevando tus rodillas perfecto 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 rodillas arriba mueve brazos excelente un poco más separa pies y empieza a hacer sentadillas baja la cadera manda las atrás y hacia abajo eleva tu pecho alarga tu espalda mueve brazos continuo igual flexiona y empuja abajo y arriba mirada hacia adelante hunde la cadera perfecto un poco más atención descante pierna derecha atrás izquierda 1 y 1 tu rodilla no rebasa la punta de tu pie recuerda hunde sin empujar flexiona y arriba movilidades de tus brazos tu rodilla no rebasa la punta de tu pie continuo igual abajo arriba flexiona empujada mueve brazos y hunde tu cadera continua un poco más y eleva rodillas vamos arriba perfecto empezamos a ir adelante y después atrás sigue trabajando muy bien no dejes de mover los brazos involucramos más músculos de nuestro cuerpo 5 continúa adelante y atrás vas y regresas excelente pecho arriba espalda recta continúa muy bien ahora lateral va regresa perfecto va regresa hunde y regresa desplázate últimos segundos 1 5 4 3 2 recupera atención muy bien así iniciamos con tu primer movimiento abrimos y cerramos sobre punta de pies baja tigeramente la cadera elevas tu pecho alargas tu espalda mueve tus pies venga cada vez más continuo cada vez más rápido recuerdo recuerda son 40 segundos por 20 de recuperación sigue igual tu recuperación más larga va a ser de 1 minuto así 10 segundos más continúa sigue moviendo tus pies 5 4 3 2 1 recupera trabajo de abdomen vamos boca arriba flexionamos estiramos abrimos y cerramos baja intensidad puedes llevar los pies al piso y elevar tus hombros en 5 4 3 2 arranca si no abre y cierra eleva los hombros atleta tus abdominales continúa sube y baja sube y baja sigue trabajando y sigue igual continúa Sipi venga quede hombros aprieta abdominales hombros cada vez más arriba recuerda tu baja intensidad y hasta el piso subes y bajas continúa 10 segundos más Sipi sigue trabajando 5 4 3 2 recupera recupera ok Sipi tercer movimiento codos en el piso posición de plancha haces una línea con tu cuerpo y aprietas tus abdominales muy bien baja intensidad rodillas en el piso en 5 4 3 2 1 arranca cadena haz una línea con tu cuerpo aprieta tus abdominales y no te muevas alarga espalda controla el movimiento sigue igual 20 segundos más Sipi siente como se cierran tus costillas aprieta tu abdomen a ver perfecto 10 segundos venga 5 4 3 2 recupera vamos arriba excelente muy bien Sipi cuarto movimiento vamos a hacer sentadillas pulso solo vas a rebotar mandando la cadera atrás y abajo pecho arriba espalda recta extirma los glúteos y los cuadriceps en 5 4 3 2 1 arranca venga solo pulsa recuerda cadera atrás mirada hacia adelante rebota grande venga excelente continúa sigue rebotando y sigue pulsando 20 segundos más sigue igual muy bien Sipi mantente abajo con la cadera atrás que tus rodillas no rebasen la punta de tu pie 10 segundos continúa 5 4 3 2 1 recupera bien quinto movimiento rodillas altas solo vas a correr buscas velocidad recuerda las rodillas siempre apuntan hacia adelante mueve los brazos mueve los brazos mucha movilidad desde el tren superior en 5 4 3 2 1 arranca venga arriba rodillas mueve los brazos perfecto perfecto cada vez más arriba aprieta tu abdomen no dejes de mover tus brazos perfecto involucramos más músculos del cuerpo sigue igual perfecto así hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba y más constante venga 15 segundos hacia Sipi continúa perfecto 10 segundos nos vamos sigue trabajando 5 4 3 2 1 recupera ok sexto movimiento boca arriba trabajo de abdomen alta intensidad piernas estiradas fijarlas como si tuvieras una sola alta intensidad pies al piso intensidad media piernas flexionadas 3 2 1 arranca jala como si tuvieras una sola eleva los hombros barbilla cerca del pecho pulsa continuo seguido seguido estira las piernas aprieta tus abdominales sigue trabajando 20 segundos más continúa cada vez más constante que el trabajo con agua del abdomen no el cuello la barbilla cerca del pecho sigue 10 segundos a Sipi continúa 5 4 3 2 1 recupera quédate en el piso séptimo movimiento posición de plancha manos en el piso y tocas tus hombros derecha izquierda baja intensidad rodillas en el piso tocas tus hombros ok aprieta tus abdominales y que no se mueva la cadera mantente estable 3 2 1 arranca venga a Sipi continúa perfecto toca tus hombros que no se mueva la cadera muy bien muy bien muy bien yuli baja ligeramente tu cadera eso aprieta tu abdomen muy bien a gusto perfecto vamos Javier vamos Marcela vamos Enrique perfecto Sipi sigue apretando 10 segundos 2 5 4 3 2 recupera recupera muy bien Asipi excelente trabajo ya tenemos los 7 movimientos hidrátate perfecto ya definimos los 7 movimientos 2 nos enfocamos en uno en el que tú quieras en uno en especial escoge uno de los 7 con los que hemos entrenado empieza a contar tus repeticiones en cada serie en cada serie en cada vuelta una vez que los hayas contado trata de superar cada vez más tus repeticiones es una forma de medirte y desafiarte que tanto puedes ir evolucionando ok Asipi entonces recuerdas el primer movimiento abres y cierras sobre punta de pies prepárate Asipi en 5 4 3 2 1 arranca abre y cierra punta de pies baja la cadera eleva tu pecho alarga tu espalda perfecto mueve piernas suéltala suéltala empiecen a trabajar tus pies perfecto venga 20 segundos más Asipi continúa hunde la cadera mueve pies abres y cierras más velocidad y más constante tus movimientos 10 segundos vamos continúa 5 4 3 2 1 recupera bajos boca arriba trabajo de abdomen crunches recuerda alta intensidad piernas arriba en todo momento baja intensidad pies al piso prepárate Asipi en 5 4 3 2 1 arranca abre y cierra sub y baja te lleva los hombros aprieta tus abdominales recuerda separa los hombros del piso continuo puedes ir con los pies al piso también tú recibes cómo entregas 20 segundos más Asipi continúa de la misma manera estira tus piernas eleva tus hombros 10 segundos Asipi continúa 5 4 1 3 2 1 recupera ok codos en el piso posición de plancha nos quedamos boca abajo codos en el piso te aprieta tus abdominales haces una línea con tu cuerpo baja intensidad rodillas abajo en 3 2 1 venga Asipi controla el movimiento haz una línea con tu cuerpo recuérdalo estabiliza siente cómo se cierran tus costillas aprieta tu abdomen controla el movimiento 20 segundos más continúa haz una línea con tu cuerpo no lo olvides 15 segundos sigue controlando 10 segundos así Asipi 5 4 3 2 1 recupera perfecto vamos arriba sentadilla pulso controla el movimiento cadena atrás que las rodillas no vayan hacia adelante protege tus rodillas que la carga vaya hacia los glúteos y los cuadriceps en 5 4 3 2 1 arranca ok clava los talones en el piso siempre todo está por completo en el piso mirada hacia adelante exprime y pulsa continúa continúa de la misma manera excelente sigue pulsando 10 segundos 20 segundos continúa venga Asipi rebota grande siente el trabajo en los cuadriceps y glúteos protege tu rodilla recuerda que es muy importante eso pulsa 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 5 4 3 2 1 recupera recupera ok rodillas altas buscas velocidad Asipi que te parece si los últimos 20 segundos buscamos tu máxima tu máxima velocidad ok en 3 2 1 ahora solo mantén un ritmo medio para que al final los 20 segundos puedas acelerar lo más que puedas ahorita un ritmo medio que sea constante muy bien Asipi no dejes de elevar rodillas de mover brazos Asipi últimos 20 segundos podemos acelerar ahora hazlo aprovecha el tiempo mueve los brazos perfecto si no quédate en la intensidad media 10 segundos continúa vamos puedes hacerlo corto o ir cada vez más arriba 5 4 3 2 1 recupera no llegue boca arriba trabajo por abdomen recuerda como si tuvieras una soga que la tienes que ir jalando Asipi intensidad alta media baja barbilla cerca del pecho en 5 4 3 2 1 arranca venga eleva los hombros estira los brazos barbilla cerca del pecho aprieta tus abdominales continúa mejor perfecto la que salen cada vez más arriba cada vez más arriba 20 segundos más igual vamos cada vez más constante Cada vez más arriba. 10 segundos, así me continúa. Pulsa, pulsa, pulsa. Como si quieras que hagan una sola, recuerda, dale a la base a ti. Constituye una mano con la otra. 3, 2, 1. Recupera. Vamos boca abajo. Toque de hombros. Manos por debajo de tus hombros. Haces una línea con tu cuerpo. Toca los hombros y que no se mueva la cadera. Estabiliza, apretando tus abdominales. En 3, 2, 1. Arranca, venga. Toca los hombros. Aprieta abdominales. Haces una línea con tu cuerpo. Constante y seguido. Vamos. Sigue igual. Que no se mueva la cadera. Venga. 20 segundos más. Sigue igual. Perfecto. No dejes de controlar. Y aprieta tu abdomen. Haces una línea con tu cuerpo. Basta intensidad. Rodillas en el piso. 10 segundos. Venga, Sipi. Continúa. 5, 4, 3, 2. Recupera. Recupera. Muy bien. Hidrátate. Vamos. ¿Cómo va? ¿Sí contaste tus repeticiones? Vamos. Elegimos un movimiento. E intentamos superar a la siguiente vuelta, que va a ser la cuarta. Las repeticiones que hagamos ahora en la tercera. Cualquier ejercicio puedes elegir. El que te guste más o te guste menos, para superarlo. ¿Ok? Venga, Sipi. 10 segundos para iniciar. ¿Recuerdas el primer movimiento? Abre y cierra. ¿Listo? Prepárate en 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Venga. Abre y cierra. Sobre punta de pies. Baja la cadera. Eleva tu pecho. Alarga tu espalda. Vamos. Mueve los pies con rapidez. Ágil. Pies ágiles. Venga. 20 segundos. Continúa. Cada vez más continuo. Más continuo. Pecho arriba, espalda recta. 10 segundos más. Venga, Sipi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Trabajo de abdomen. Vamos boca arriba. Crunches. Abre, cierra. Flexionas y estiras. ¿Listos? Recuerda. Estira. Flexiona. O puedes meter los pies al piso. En 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Abre y cierra. Flexiona y estira. Quiero los hombros. Darvías cerca del pecho. Aperta tus abdominales cada vez que cierras. Estira los brazos. Estira los brazos. Enfúlzate. Venga. Perfecto. Cada vez que estiras, los hombros regresan al piso. Cada vez que flexionas, se separan de él. Continúa. 10 segundos más, Asipi. Sigue trabajando. Excelente. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Muy bien. Posición de plancha. Codos en el piso y por debajo de tus hombros. Haz una línea con tu cuerpo. 10 segundos para iniciar, Asipi. Prepárate. En 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Haz una línea con tu cuerpo. Aprieta tus abdominales. Alarga tu espalda. Controla. Y no te muevas. Excelente. Perfecto. Muy bien, Asipi. Controla ahí. 20 segundos más. Cierra un poquito más tus pies, Augusto. Un poquito más. Ahí. Perfecto, Augusto. 3, 2, 1. Recupera. Perfecto. Vamos arriba. Sentadilla, pulso. Cadera atrás. Pecho arriba. Espalda recta. Clava los talones en el piso. Siente cómo los palones se clavan en el piso y el piso con fuerza. El trabajo nos padríceps. En 3, 2, 1. Arranca. Venga, Asipi. Pulsa. Rebota. Eleva el pecho. Alarga espalda. Aprieta tus abdominales. Continúa. No dejes de pulsar. 20 segundos más. Sigue igual. Rebota, rebota. Excelente. 10 segundos, Asipi. No pares. Sigue trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Ok. Rodillas altas. Seguimos con la misma dinámica. ¿Qué te parece? Últimos 20 segundos. Tu intensidad máxima. Primeros 20. Un ritmo medio. Ok. En 5, 4, 3, 2. Venga, Asipi. Eleva rodillas. No lo olvides. Un ritmo medio. Constante. Ok. Que no bajen, que no suban. Que sea constante. Los últimos 20. Intenta ir a tu máximo. Ok. Siéntate cómodo. Eso sí. No lo olvides. Venga, Asipi. 20 segundos. Vamos. Puedes ir corto. O puedes ir arriba. Tú decides. Venga. Busca tu máximo. 10 segundos más, Asipi. Continúa. En 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Recupera. Busca arriba. Trabajo por abdomen. Recuerda. Soga. Piernas estiradas. Flexionadas. O en el piso. Cualquiera de las 3 está bien. Solo no dejes de entrenar. En 5, 4, 3, 2. Arranca. 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 Uno. Una mano sustituye a la otra. Después a la otra. Y pulsas. Continuo. Seguido. Seguido. 30 segundos más, Asipi. Venga. Sigue trabajando. Recuerda. Barbilla cerca del pecho. El trabajo lo hace la abdomen. Pulsa un poco más, Julie. Venga. Eso. Más arriba. Que los hombros se separen del piso. En 5, 4, 3, 2. Recupera. Vamos boca abajo. Tocando los hombros. Estabilizamos apretando los abdominales y que no se mueva la cadera. Listo, Asipi. En 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Arranca. Continua. Venga. Que no se mueva la cadera. Aprieta tus abdominales. Muy bien, Julie. Excelente. Ritmo constante. Aprieta abdomen. Baja intensidad. Rodillas en el piso. Si no, quédate arriba. Sigue trabajando. Sigue controlando. Venga. 10 segundos más. Excelente. Que no se mueva la cadera. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Perfecta, Asipi. Recupera. Hidrátate. Respira. Respira. Y vamos por la última vuelta, la más importante. ¿Por qué? Porque dejamos el extra. Ya sabemos cuánto hemos dado. Y si podemos dar más, lo dejamos ahora. Aprovechamos la última vuelta para ver si podemos subir un poco más la intensidad. Ok. Espero ya tengas superado tu ejercicio que elegiste. Y si no, es tu última oportunidad. 15 segundos para iniciar, Asipi. Prepárate. ¿Recuerdas tu primer movimiento? Abre, abre. Cierra, cierra sobre punta de pies. Listo, Asipi. En 5, 4, 3, 2, arranca, venga. Sobre punta de pies. Constantes. Constantes tus movimientos. Baja la cadera. Eleva tu pecho. Seguido, seguido, seguido. Perfecto, Asipi. No dejes de mover tus pies. De elevar tu pecho y alargar tu espalda. Vamos. Continua, continuo, continuo. Abre, abre, cierra, cierra. 20 segundos más, Asipi. Continúa. Venga. Vamos. Vamos. 10 segundos. Sigue trabajando. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Trabajo de abdomen. Vamos hacia arriba. Crunches. Flexionas y estiras piernas. Subes y bajas. Elevas y regresas. Venga, Asipi. Prepárate. 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Recuerda que tu alta intensidad es llevar los pies al piso. Si no, ve cada vez más arriba y estira las piernas. Aprieta tus abdominales. Suba y baja. Venga. No dejes de entrenar. No dejes de levantar tus rodillas. Sigue igual. Sigue igual. Vamos, vamos. Arriba y abajo. Perfecto. 10 segundos más, Asipi. Continúa. Arriba cerca del pecho en todo momento. 5, 4, 3, 2. Recupera. Perfecto. Posición de plancha. Codos en el piso. Haz una línea con tu cuerpo y mantente estable. Arriba. Preparate. Así, Asipi. Listo. En. 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Venga. Haz una línea con tu cuerpo. Aprieta tus abdominales. ¿Va qué intensidad? Puedes llevar las rodillas al piso. Si no, manténlas arriba. Recuerda, tú no sirves como hay frenas. Manténlo cómodo. Estabiliza apretando tus abdominales. Sigue cómo se cierran tus costillas al apretar tu aplame. 15 segundos más, Asipi. Sigue igual. Eleva tantito tu cadera, Augusto. Eso. Baja tantito tu cadera, Yuli. 3, 2, 1. Perfecto. Bien. Excelente, Asipi. Vamos arriba. Sentadilla, Pulso. Listos. Solo rebotas mandando la cadera atrás. Apretando tus cuadríceps. En 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Recuerda, protege tus rodillas. Lleva hacia adelante, pecho arriba. Aprieta plame. Venga. Que sea sin parar. Que sea constante. Venga, Javier. Vamos, Marcela. Venga, Enrique. Venga, Asipi. Buen trabajo. Solo pulsa. Solo rebota. 20 segundos más. Excelente. 10 segundos, Asipi. Clava los talones en el bici. Siente cómo están allí. Bien plantados. Bien plantados. 3, 2, 1. Recupera. Recupera. Rodillas altas. Corres. Rodillas cerradas. Elevas. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos, Asipi. Los últimos 20. Que sea tu máximo. ¿Listos? 3, 2, 1. Velocidad media. Venga. Excelente. Te mueve los brazos. Eleva las rodillas. Eleva tu pecho. Apreta el abdomen. Movimientos constantes. Bien, bien. Excelente. Asipi. No dejes de elevar tus rodillas. No mover tus brazos. Asipi. 30 segundos. Vamos. Vamos a ir un poco más rápido. Recuerda que es tu última vuelta. Bien. Para iniciar la semana de la mejor manera. 10 segundos más. Asipi. Continúa. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Bien. Trabaja todos bien. Sota. Vamos boca arriba. Jala. Sube y baja. Pulsa. Exprime. Venga, sirve. En 5, 4, 3, 2, 1. Arranca, venga. Pulsa. Barbilla. Cerca del pecho. Jala. Derecha, izquierda. Continúa. Recuerda. Separa los hombros del piso constantemente. Pulsa. Excelente. 20 segundos más. Sí, igual. Vamos. 10 segundos. Asipi. Continúa. No pares. Recuerda que es tu última vuelta. Aprovechala. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Muy bien. Último movimiento. Toque de hombros. Manos por debajo de tus hombros. Pasas una línea con tu cuerpo. Estabilizas. Afectando tus abdominales. Baja intensidad. Rodillas en el piso. En 5, 4, 3, 2. Arranca, venga. Que no se mueva la cadera. Puedes marcar las rodillas. Estabilizar. Conejas. De tocar tus hombros. Que sean constantes tus movimientos. Venga, Asipi. 25 segundos más. Continúa. Toca hombros. Apreta abdomen. Haz un alimento en tu cuerpo y estabiliza. Venga. 15 segundos. Sigue igual. Derecha, izquierda. 10 segundos. Asipi. Continúa. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Recupera. Recupera, Asipi. Suelta piernas. ¿Cómo están? Perfecto. Ya que viene bien, Yuli. Bien Augusto. Perfecto, Marcela. Bien, Javier. Excelente, Enrique. Muy bien. Separamos pies. Intentamos tocar la punta de tus pies. Haz una línea con tu cuerpo. Inhala y exhala. Venga. Ve ahora solo a tu lado derecho. Venga. 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 Cambio de lado. Venga. Cambio de lado. Muy bien. Cierra tus pies. Lleva tus codos hacia tus rodillas y empujas al techo. Recupera. Incorpórate lentamente. Sujeta tus manos. Estira. Y tu mirada hacia el techo. Regresa. Eleva los codos y suelta el lado a lado. Muy bien, Asipi. Inhala. Exhala. Una vez más, Asipi. Inhala. Exhala. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, Asipi. Un aplauso para ustedes. Gracias. Ave. Peace. ¿Qué coso para ustedes? Muchas gracias, Asipi. Gracias. 'deo. Gracias. Gracias. Gracias.